Ahí va la loba del mal Si no fueras por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Como que te vas, te vas, como que te vienes, vienes Mira que carita me haces, parece que me mantienes No, pero hacerle como que se quede, que sí se pueda presentar en el acta Que el de sí y la charrea nos matan 10 horas de banda Cuando el de sí y el formos 35 minutos y de la charrea 2 horas Que mejor no sé dónde están las otras 7 horas Por lo tanto, pues no estoy de acuerdo Del artista, equipo de sonido y publicidad 195 mil Y se me hace un costo excesivo Ya que en las fiestas del 20 de noviembre Fue un escenario más grande, más días Mayor calidad Y fueron 5 o 10 mil pesos Tampoco estoy de acuerdo en este Y en la escenografía 30 mil pesos Y que aquí sí quisiera que se me presentara a mí Un informe más detallado Estamos de acuerdo Igual se los digo No tengo la comprobación a la mano Entre mano, no nada más fue la banda Para la charrea y el desfile También fue para la colocación del bando solemne Y otras actividades más Pero sería conveniente, les digo No tengo ahorita el documento como para presentárselos Pero así como hice el compromiso De traerles el listado y los montos totales Que quien tenga interés Igual podemos presentar la comprobación completa Y para que se lo hicieran con él Le comento lo que dice solamente La actividad, el concepto del costo Y dice desfile, la banda Y la helada, ya de las 10 horas También de acuerdo Hablo que se justifique, tal cual Y si no, pues que se justifique Alguna otra pregunta al comentario al respecto Yo pongo a su disposición de ustedes la comprobación Quienes estuvieron en los eventos Sabrán efectivamente dónde se utilizó banda O dónde se hizo alguna otra situación Y que lo comentemos, no hay ningún problema Obviamente la fiesta del 20 de noviembre No corresponde a ciento y tantos mil pesos O sea, en su totalidad El puro sonido cuesta esto Lo otro cuesta tanto Empezamos con un sonido diferente O bueno, trabajamos con sonidos diferentes Uno para los eventos con artistas Y otro para con lo de los bailables Entonces, por eso la diferencia No tengo la documentación a la mano Pero la pongo a su disposición Para que se pueda revisar Y en caso de que haya algo diferente También se pueda señalar ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, yo pido que se someta a consideración De esta votación Porque hay algunos gastos Como las flores Como las sillas Algunas cosas que ya vienen a cobrar Indiferentemente a algunos pendientes Que se puedan tener Pero también no podemos decirle A ver, esperate, ahorita no te pago De una vez Voy a ir programando los pagos De acuerdo a lo que se va estableciendo Quien esté de acuerdo con autorizar Bajo esta circunstancia Que se menciona también con el regidor Omar Alfredo Manifiesto levantando su mano Si hay posibilidades Si hay disposición Igual hay una abstención Hasta que como se mencionó En la vez anterior Que se demuestre la comprobación Ahora sí ya la tenemos Ya se terminaron las listas También sería necesario Su marco, si entre los días Que si vino la gente de fuera También Claro, es que allí viene Por eso también no se checa Pero yo creo que La gente que vino a esos eventos Fue bastante Y la atracción que se les dio También es un oposto Por eso los 250 mil Pues no es gravoso Para una fiesta De 15 de septiembre Claro Con los que ya está acá Que revisemos Que se analice La realidad es que No tengo a detalle Lo cotejamos Una cosa con otra Para que se revise Y queda a disposición De ustedes La comprobación Busco las copias Y se las entrego Para que también Las vayan viendo Bien Pasamos al punto Número 4 Modificación al poda Del ramo 33 De las obras Que no se ejecutaron Está circulando Por ahí un documento También en donde Pudieran revisarlo De rápido Hay algunas Que no se han Que no se llevaron a cabo Porque no fueron necesarias En su momento Y estamos pidiendo Que se puedan Que se pueda aplicar Ese recurso En otras En otras Diferentes Caso concreto Tenemos el problema De que se juntó Las aguas negras Con las aguas Pluviales En lo que es La gasolina vieja Se está Para evitar Que se salga Nuevamente Por los Por los Por las viviendas Se está planteando Separarlas Y uno de esos recursos Nos alcanza Para esa cantidad Y en lo otro Quien haya podido Visitar la colonia Lomas del Pastor En la parte de arriba Efectivamente Le dimos prioridad A donde había Vivienda Pero también Nos hace falta Hacer algunas Otras extensiones Para lugares Donde no se alcanzó Y que también vivieron Primero Revisamos A donde había Casas Y en un segundo Termino Lo vamos a hacer Hacia donde Hay casas Pero que Están un poquito Más retiradas Con un recurso Menor Ahí está su exposición Cualquier pregunta O comentario Lo también Pudiéramos debatir ¿No? Es que dice El presidente Termina De Lomas del Pastor No es privado Porque en el Estado Nos hemos comentado Que no les van a enfoncar Que ellos querían enfoncarse Esos son los detalles Más bien Si el usuario Hay casas Que están muy juntas Y que se dio prioridad Repito Con la red principal Y con algunas derivaciones Pero que hay otros Que por ejemplo Se encontraron a 50 metros A media cuadra Y nada más Estaba él Y antes Puros lotes Por eso estamos ahora Sometiendo a consideración Para eso es Para eso es Para eso es la ampliación Efectivamente O que otras Que no sé Por qué no se contemplaron Unas que están pegadas Casi a las 41 Que les correspondían Son alrededor 4 o 5 casas Que de igual manera Ellos ya tienen Su material Para hacer las conexiones Pero se hace falta Un poquito más de red Entonces Eso es lo que está planteando Y vamos Aventajando con el otro punto O esperamos O esperamos Aquí No es una calle No es una calle Es lo que le nombran La gafina vieja No es una sola calle Hay que sacarla Rumbo al Rumbo al río O sea Atraviesa Una o dos Dos calles Creo por ahí Pero las aguas Negras dejarlas Únicamente Para el servicio De la vivienda Que no tenga Entrada De agua pluvial Para que no se vaya No, que no tenga Entrada Que no se vaya La boca negra La boca negra Es como se va a usar La boca negra Alguna Pregunta o comentario Al respecto De los que ya De los que han visto La relación Esto no es definitivo Tampoco Todavía hay otras Que están en proceso Y que hay que Ir revisando Los costos Y demás Y los que Se tengan como prioridad De igual manera Se haría la modificación Ahorita son las que Por alguna situación No se hicieron O quedaron Pendientes Para darle prioridad A las que tenemos Problemas En algunas de esas ¿No? ¿No? ¿Algún comentario O pregunta al respecto? Si están de acuerdo En este momento Estamos mencionando Dos obras A futuro se presentará Si hay alguna Si están de acuerdo Entonces manifiestan O levantan su mano Con que se haga La modificación Al fondo El punto número 5 Dice propuesta Comité ciudadano En el tema De límites territoriales Comentar Lo siguiente El pasado Jueves Tuvimos la visita De algunas De algunas personas Algunos ciudadanos Que en primer término Pidieron que se les Que se les abrieran Las puertas De aquí De la sala de juntas Para poder recibirlos En segundo término Por la cantidad De personas que venían Se tuvo que recibir En la parte Del acceso A la presidencia municipal Agradezco A los regidores Que pudieron acompañarme En ese momento Que tenían alguna actividad Acá Trabajando Y que se enteraron De la situación Que ocurrió En su momento Entonces Una de las propuestas Aparte De la De que se nos fue entregado Algunos documentos Como el que voy a Hacer Tirar aquí Para con ustedes Una de las propuestas Era De que Se sumaran Algunos Algunos ciudadanos A la toma De este Bueno Primero para enterarse De lo que se trataba Y en un segundo término De poder Aportar O ser partícipes De la problemática Nosotros Nos comprometimos A que pudiera Someterse a consideración De ustedes El que se forme Una comisión De parte De los ciudadanos Y poder Integrarlo A la comisión Que ya estaba Establecida Para con ustedes Esto fue Lo que Lo que pudimos Hablar con ellos Está dando Pasando por sus manos El documento Que fue entregado Su servidor Y también En otro tenor Faltó por firmar El documento Este que Que se me hizo Llegar Para Para el diputado Y para el Presidente Faltó el regidor Ulises Que está De acuerdo Con este regidor Ahorita que terminemos Que lo analice Y que lo firme Para complementarlo Y poder Hacer entrega El documento Si no hizo falta La firma Si no hizo falta La firma Que estuviera Alcance Ayer Ayer No Estuvo Prácticamente La ciudad No Estuvimos Entonces La propuesta En concreto De ese servidor Sería que pudiéramos Integrar De los ciudadanos Que se manifestaron La parte Del acceso A la presidencia Municipal Del edificio Que pudiéramos Integrar Ese comité Dependiendo No sé Cuatro Cinco Seis Siete Personas No sé Cuántas Consideran Ustedes Y que Se les puede Invitar A las reuniones Que pudiéramos Tener De manera Posterior Que se enteren De que se está Tratando Y poder Ciudadanizar El tema Este de los límites También Comentarles Que hubo También De alguna Manera Disgusto De parte Del presidente Zaguay Y de parte Del Regidor Perdón Del diputado José Eduardo Porque al parecer El documento Que ustedes me hicieron Llegar No No estuvo En sus manos A tiempo No se les notificó A tiempo De la Decisión Que ustedes Tomaron En torno A la propuesta Que se hiciera También de parte De ustedes Del día 22 Y yo creo Que será Muy conveniente El poder De alguna Manera Elaborar El documento Solizando Una disculpa Si no se Llegó A tiempo O que se Me autorice El poder Elaborarlo De manera Particular Y poder Notificar Lo que sucedió En su momento Yo tuve Yo tuve De platicar Con él De manera Telefónica Al igual Que con El maestro Mauro El maestro Mauro Me dice Que si recibió El documento Las otras Dos personas No Entonces Tanto para darle La atención Al ciudadano Presidente Mujal Saguayo Y al señor Diputado Yo creo Que sea conveniente Elaborar El documento En donde De manera Conjunta Si no se Dice alguna Disculpa Recorremos Que la propuesta Por la maestra Esta del trabajo Se conformaba A diferentes Actores Y yo creo Que se debió Haber tomado En cuenta Al momento De poder Haber Enviado Este documento Yo vi Las copias Que estaban Ahí Y Algunas Algunas Copias Pero yo me Dicen Que no La recibieron Para hacerla Llegar Con el mismo Documento Donde solicitamos Alguna disculpa Por no haber Entregado O porque no Le llegó Algún comentario O sugerencia Al respecto Al anterior Si presidente Sería muy importante Que si pudiéramos Disculpar Disculparnos De manera De un oficio Que se puede recibir Por la falta De atención Que ya que Nuestra situación Como ayuntamiento Para no poder Asistir a la reunión La platicamos Que era Que no se Encontrar Las condiciones Para poder Llevar a cabo La reunión Pero si También igual Disculparnos Igual Yo también De manera Personal Presidente Estoy de acuerdo En firmarla O redactar Una disculpa Personal O una disculpa En grupo En todo cabildo Con todo El mundo ¿Por qué no Nos ayudan Que pudiéramos Presentar Una de parte Del colegiado Y que pudiéramos Entregarla De manera Particular También En el municipio Se iba A la reunión Y poder Entregar El documento ¿Les parece? Presidente No es Que no estuviéramos Preparados Aquí estuvimos Trabajando Ese día Hasta Altas horas Aquí En la noche Nos paramos Con el consejo Es incorporar Las actividades Con nosotros Y el llamado A la ciudadanía Es que se integre Con nosotros Las personas Que tengan Algún documento Alguna documentación En sus manos Que nos lo haga llegar El problema No lo estamos Ocasionando Nosotros Como ayuntamiento Nosotros estamos Defendiendo Una postura Pero tampoco No es verbal La defensa La defensa Es con documentos Con alegatos Con argumentos Con planteamientos Y eso Es lo que invitamos Nosotros A la ciudadanía A través de los medios Que nos hacen aquí Que no Fue la Que no estuvimos Presentes en la reunión No porque no estuvimos Preparados Estuvimos preparando Nosotros aquí Los regidores La mayoría Creo que todos Estaban Con el concepto De la crónica Que se nutrió Con gente Que sabe Que tiene fundamento Y el maestro Álvaro Ochoa Que trajo Parte del archivo Histórico Lo estuvimos analizando Entonces Invitar a la ciudadanía Que se integre Con nosotros Presidente La ciudadanía Está invitada Si tienen Quienes me acompañaron En esa ocasión Supieron Los argumentos Que se vertían Algunos Muy bien sustentados Otros vagamente Hechos Pero si sería conveniente De que a través De la comisión Que se tiene Para este tema Que se pudiera reunir Con las personas Que vinieron A hacer su manifiesto En aquella ocasión Y poder conformar Y poder conformar Este comité Ciudadano Que salgan las propuestas También de parte De ellos Y que no sea Una asignación De parte de nosotros Por eso es que Se les invita Para que se pudiera Conformar Que se entrevisten Con las asociaciones O las personas Que vinieron Y quienes tengan El interés Poder Sumarnos A los trabajos Estos Adelante Sumando al comentario De los compañeros De hecho Si nos interesa Lo del punto De líneas territoriales Pero pues igual Estamos en espera De que nos apoyen Primero El consejo De crónica Si argumentos Para después Llegar a A tener una propuesta Si es que Así la vamos Como Jiquilpan Como ayuntamiento Igual también Se está pidiendo A la sociedad Y que bueno Que también Lo están solicitando Ellos Pues crear argumentos ¿No? De una otra manera Para argumentarlo Y si ellos Se involucran Se integran En las comisiones Perfecto Porque al final Lo que estemos viendo Lo estamos viendo Transparentemente No quiere decir Lo contrario Que se hizo No transparente Pero bueno Ahí es inquietud Ya se ha manifestado Y por nosotros Como cabildo No hay problema Que se integren Las personas Que quieran integrarse A la comisión ¿Sí? Y este Y para al final Dar alguna propuesta Por eso es conveniente Conchidimos ¿No? Entonces La ciudadanía Se suma Que en la La comisión Que se tiene ya organizada Que se entreviste Con Con las asociaciones Que se presentaron Con las personas Que tuvieron interés Y que se pueda conformar Yo hablaba De una comisión De cinco Siete Diez Dos No sé La que se determine Pero que sea propuesta Por los mismos Actores Que se presentaron Entonces Les parece bien Si están de acuerdo Con la propuesta Someter la votación Y que podamos Acudir Con las personas Con las personas Que se manifestaron Para poder tomar Esa cuenta Y hacerla En el estado Va el profesor Después El viernes pasado El viernes pasado Perdón Que estuvimos Los regidores Y que teníamos Un poquito tarde De noche Se hicieron comisiones En base a cuatro ejes Para tareas Y comisiones No sé si pudieran ser así Bueno tres Y la última Que nos han propuesto Una En base Un eje Pues a lo histórico Antecentes históricos El otro En sentido de Pertenencia ¿Sí? La otra Los servicios Y Y la Servicios ¿No? Servicios Servicios Identidad Entonces Serán tres Igual puede ser así Para avanzar Digamos más Hacer las actividades Más o menos Estamos de acuerdo Nada más Que la comisión Está también En un lugar de conocimiento A los ciudadanos Para que ellos puedan Integrarse En cuanto a Los ejes Aparte de los ejes Ese comité ciudadano Vamos a decir Aquí está dispuesto eso Y que aporten En cuanto a lo que Consciera necesario Con quienes van a representar Que también estuvieron En cada De Gracias La propuesta Que vamos a votar Tres clientes Sería Este ¿Cuál sería? La conformación Del comité ciudadano Previa entrevista Con ustedes Como comisión Y que Después se ratifique Nada más En una siguiente sesión ¿Entonces la propuesta Y que se están de acuerdo Con que se conforme La comisión El comité ciudadano Y que de ahí Partamos Para integrarlo Y en una siguiente Poder establecer La necesidad ¿No? ¿Quedó claro? Bien Quien esté de acuerdo O a favor De que se Acepte De que se conforme El comité ciudadano En el tema De los límites territoriales Manifiesto Levantaron su mano Bien Entonces queda A cargo De la comisión Quienes se puedan Entrevistar Con las personas Que pudieron venir A manifestarse Y que en una siguiente reunión Se nos dé a conocer Los nombres Y poder Ratificarlos Dentro de un acta Que ha habido Pasamos al siguiente Tema Perdón Esos Asuntos Generales De mi parte Tengo uno El enmanamiento Poder De la comisión 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 De la comisión